Además de las modalidades de doblaje, sustitulación o localización de videojuegos, gracias a los esfuerzos de nuestra sociedad, porque toda la información está al alcance de todos los ciudadanos, surge la traducción para la accesibilidad, que principalmente incluye sustitulación para sordos y audiodescripción para ciegos. La subtitulación para personas sordas o con discapacidad auditiva son subtítulos específicamente diseñados para aquellas personas que tienen poco o ningún acceso al sonido. Para poder crear una buena subtitulación para estas personas hay que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, es necesario utilizar colores para que las personas con discapacidad auditiva puedan identificar correctamente a los personajes. En segundo lugar, hay que poder transmitir toda la información que se transmite a través del sonido, como por ejemplo en efectos sonoros, en los sonidos que emiten los personajes, en la música o incluso en la voz, a través de la entonación, el ritmo, las pausas, etc. Y por último hay que tener en cuenta que las personas con sordera leen mucho más despacio que las personas oyentes y que además no entienden muy bien estructuras sintácticas complejas y léxico complejo. Por otra parte, la audiodescripción para personas ciegas es un comentario que se inserta específicamente en los silencios de los diálogos de películas, de series de televisión, de obras de teatro y otras manifestaciones culturales al objeto de proporcionar esa información a las personas que no puedan ver, de forma que su acceso al producto audiovisual sea lo más parecido posible al que tendría una persona que sí puede ver. Gracias.